Pues sí, señoras y señores, Lewandowski resucita al FC Barcelona en este mes de octubre. Eh, ya, la música. Después de, bueno, de pasarlo bastante mal, ¿no? En los otros partidos contra el Inter, contra Mallorca, Celta, Real Madrid. Y lo que tengo claro es que hay que tener más militaos en la vida, ¿no? Más militaos en la liga, ¿no? A Lewandowski si le dejas girarse, le dejas perfilarse, te revienta. Y así lo ha hecho el pesado de los puñitos que hoy ha marcado un doblete siendo diferencial, siendo el MVP. Del partido, un Barça que, pues, había bastantes rotaciones en este inicio de la jornada 10. Barça-Villarreal en el Spotify Camp Nou. Por parte del Barça jugaban los siguientes. Marc-André Ter Stegen en portería, defensa de 4 con Sergi Roberto. Parece que Xavi confía mucho en Sergi Roberto, ¿eh? Koundé, Marcos Alonso de central, Jordi Alba lateral izquierdo, centro del campo. Ojo a la novedad. Frenkie de Jong, Pedri y Gabi. Frenkie de Jong actuando como 5, como pivote, por delante de Busquets. Hay gente que en el directo me decía que era la clave de este Barça, renovado, el sentar a Busquets. El contar con Frenkie de Jong, y no sé si es coincidencia, pero desde luego hoy Frenkie de Jong se ha marcado un auténtico partidazo. 94 toques, 95% de precisión en los pases y 10 de 10 duelos ganados por abajo. La verdad que ha hecho un auténtico partidazo el holandés. Luego ya el tridente ofensivo lo formaban Ferran Torres por la derecha, Lewandowski en punta, y Ansu Fattin a izquierda que también ha estado pues bastante activo, sobre todo en la primera parte, un Barça pues que ha tenido los 3 goles, es decir, todos los goles del 3 a 0 han sido en la primera parte. Antes comentaros que en el 24 de partido ya había una lesión del Villarreal, se marchaba Pedraza, entraba Mojica, y luego pues ha habido una serie de circunstancias, el cual pues bueno, hemos visto que el primer gol del Barça lo marcaba Robert Lewandowski, un Barça que estaba siendo superior, un Barça que estaba jugando mucho en el campo del Villarreal, un Villarreal que empezaba esta jornada siendo el equipo menos goleado, lo he dicho en la previa, menos goleado de la Liga, con 3 goles solamente en contra en 9 jornadas, bien, 3 goles solamente en 9 jornadas y hoy le marca 3 en el Barça, totalmente surrealista. La verdad que el Villarreal considero que es un buen equipo, estaba en el séptimo lugar, también estaba incluso invicto y líder en la Conference League, en su grupo, y era un rival duro, era un rival duro, era un partido fuerte para el Barça, y más sabiendo cómo estaba el Barça en octubre, creo que al final han tenido la capacidad final de que gracias al Lewandowski, gracias al polaco, pues que el Barça pueda respirar un poco más, y se ha visto un Barça muy bien en la primera parte, luego han quitado un poco el pie del acelerador en la segunda mitad. Y este es el primer gol de Robert Lewandowski, minuto 31, asistencia de Jordi Alba por la izquierda, un centro raso, Lewandowski hace un regate, un quiebro, un control con el tacón, que dejó sentados prácticamente a los dos centrales, tanto a Pau Torres como al Biol, también dejó prácticamente vendido al Roli, luego la definición que ocasionó ese primer gol del Barça de Robert Lewandowski. Luego, pues ya prácticamente cuatro minutos después, en el 35, Lewandowski se perfiló cerca de la frontal de área para cruzársela a Roli, que llegó a tocar, pero no fue suficiente y marcó el segundo del partido. Ansu Fati remataba en el 38 de partido con este gol, el cual, pues bueno, fue un buen centro desde la derecha, un mal disparo golpeó en el paro, luego se quedó así como renqueante cerca de la línea, y el cual vuelve a empujar con el tacón, marcando el 3-0 definitivo. Nos vamos aquí ahora a la... el cronómetro nunca lo paro, macho, seis gilipollas. Nos vamos aquí a la pantalla para evaluar un poquito más cómo jugó el vía real, con una esa 4-4-2, con Dayuma y Jackson, que recibió un poco los balones que intentaron romper la espalda de la defensa y que no fue efectivo. Creo que Frenke John, que ha estado muy bien plantado ayudando también a los centraes, Koundé, que vuelve a llegar a su buen nivel, Marcos Alonso, que ha tenido alguna serie de dudas con Jackson, pero que al final no ha hecho mal partido, y Sergio Roberto y Jordi Alba también han estado bastante bien, han estado bastante bien. Gabi también ha ayudado mucho a la presión, ha ayudado también mucho a niveles defensivos, y Pedri, pues que también ha tenido un poco más de pausa para circular bien la pelota, ¿no? Luego ya incluso estamos hablando de que el Barça, pues a nivel ofensivo, pues ha estado como ha estado, gracias a Robert Lewandowski, ¿no? Sin más del Villarreal, ha entrado poco en escena Jeremy Pino, ha entrado poco en escena, pues bueno, los bandas del Villarreal, y poco más. La verdad que ha sido un partido merecido para los del Barça, donde al final las estadísticas son la siguiente. 69% de posesión para el Barça, luego fueron 16 disparos del Barça, 5 del Villarreal, y 5 a puerta del Barça, 1 del Villarreal. La verdad que Trestegen no ha tenido muchas complicaciones. Una tarjeta madera se ha sacado en todo el partido, que ha sido de Pau Torres en el 92. Luego ya, pues han entrado cambios en la segunda parte, ya con el partido medianamente resuelto, pues ha salido Bellerín, que ha vuelto a la convocatoria, ya ha vuelto a jugar minutos con el Barça después de su lesión. Ha entrado Bellerín por Frenkie de Joll, luego ha entrado Busquets por Sergi Roberto, así yo veo los cambios. Busquets, que digo, bueno, entra Busquets, aquí podemos ver ya una remontada histórica. No, no ha sido así. Se ha marchado Ansu Fates, se ha marchado Levandowski, ha entrado Dembélé, Rafinha, también se ha marchado Jules Koundé, también ha jugado Piqué. Y aquí ha sido algo intenso, porque también incluso han sido abucheados en el Spotify Camp Nou, Busquets y Gerard Piqué. Imagino que por el mal rendimiento que han tenido este mes de octubre. Dejadme en la caja de los comentarios si os parece justo o no os parece justo, ¿vale? Yo, de hecho, pensaba que Piqué no iba a jugar más. Después de lo que hizo contra el Inter, pensaba que no iba a jugar más, pero sí que ha tenido minutos, ha tenido 10 minutitos. Y que al final, pues bueno, con este partido el Barça recupera sensaciones. El Barça se pone a 3 puntos por debajo del Real Madrid. Sigue luchando, sigue intentando no darse por vencido después de la hecatombe del Clásico, de Champions, etc. Van a seguir luchando y estoy seguro que lo van a hacer. Van a seguir luchando seguro hasta el final, ¿no? Vamos a poner notas a los futbolistas del Barça. Marc-André Ter Stegen no ha tenido mucho trabajo. Le pondremos un 6, 6,5, simplemente porque no ha tocado mucho la pelota. Sergi Roberto le pondremos un 7. Jordi Alba le pondremos un 8,5. Ha estado con un trabajo excelente, llegando muy bien también por la izquierda, poniendo muy buenos balones. De hecho, la primera asistencia ha sido suya. Marcos Alonso le pondremos un 6,5. A Jules Koundé le pondremos un 7,5. Frenkie de Jong le pondremos un 9,5. Gran trabajo de Frenkie de Jong, que ha estado muy bien en el centro del campo. Me ha gustado mucho, la verdad. Pedri le pondremos un 7. Gabi le pondremos un 7,5 a Pedri, 7 a Gabi. Y luego ya, pues Ferran Torres ha hecho un muy buen partido. Ha dado una asistencia, de hecho, ¿no? En el gol de Ansu Fati. Le pondremos un 7,5 a Ferran Torres. A Ansu Fati le pondremos un 8,5. Y a Lavandoski le pondremos un 10, evidentemente, porque gracias a él, el Barça ha cogido la confianza para ponerse por delante en el partido, ¿no? En fin, dejadme en la caja en los comentarios qué opináis al respecto, suscribiros si todavía no lo estáis, un me gusta si te ha gustado esta crónica. Y nos vemos en un rato en Twitch, JKZRive2V para jugar un poquito al FIFA, ¿vale? Nos vemos. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao.